Hola, estamos en un capítulo más en No te metas en mi bolsillo, junto a Bernardo Javalquinto, recordándote esencialmente que estamos a través de medios digitales, por tanto es importante que nos sigas en nuestras redes, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, ¿verdad? Donde van a estar estas cápsulas permanentemente orientadas para que usted pueda hacer sus comentarios, indicarnos los temas que le interesa poder ir conociendo y posteriormente ir detallando junto con eso cada uno de estos segmentos, ¿cierto? Que nos van a ir aclarando en la parte económica. Hoy día queremos referirnos muy brevemente, pero importante, al día después de las elecciones. Ese día que todos opinan, que todos comentan, pero la verdad que lo comentan desde una macro que es inalcanzable para el real elector, que es donde nosotros queremos apuntar. Bernardo tiene una visión súper importante al respecto y que me gustaría que la escucharan y pudiéramos ir compartiendo, porque en el fondo lo que nosotros queremos destacar es que el real día después de este 4 de septiembre va a ser distinto al día que nos presentan estos canales, los matinales y todo el círculo televisivo que envuelve a este, llamémoslo mediático, días después de la elección. Así que, Bernardo, un gusto saludarte, espero que te encuentres bien esta mañana, tarde, noche, en el horario que nos estén viendo nuestros seguidores, conversar un poco sobre el tema. Gracias, Jorge, nuevamente por esta nueva conversación. No me toquen mi bolsillo, que es lo más importante. Y realmente, como tú bien dices, después de estas elecciones, en términos económicos o financieros de un país, todo el mundo va a tener que seguir trabajando y va a tener que seguir haciendo las cosas que siempre hacen. O sea, aquí, la verdad, las cosas que nosotros podamos decir que nos vamos a beneficiar de alguna forma de esta nueva constitución, a lo mejor a muy largo plazo, pero en lo inmediato, nosotros todos tenemos que volver a hacer todo nuestro trabajo, tenemos que seguir alimentando a nuestra familia, tenemos que seguir ingresando dinero para nuestras casas, que está muy escaso, pero de ninguna manera se va a haber reflejado de una manera inmediata lo que están proponiendo. Entonces, yo creo que aquí se ha visto gente que está hablando en contra, a favor de esta nueva constitución, pero lo que tenemos que pensar es de que al final y al cabo, gente habla de que podemos llegar a tener una guerra civil, porque hay un gallito entre la izquierda y la derecha, y eso, olvídense. Lo que hay que preocuparse simplemente, Jorge, tú sabes perfectamente, conoces muy bien mi forma de pasar, yo hablo del tema económico netamente, y lo que va a pasar el día después es, todos tenemos que volver a seguir haciendo dinero para poder alimentar a nuestra familia, y pagar nuestras cuentas. Lo importante aquí es que se nos quiere presentar un sistema casi mágico, casi desde una perspectiva de hadas, duendes, gnomos, que mágicamente van a después de este apruebo o rechazo, porque en el fondo ni siquiera es certero, o sea, si hay un apruebo, tiene que haber una serie de modificaciones, porque no quiero introducirme en el texto, porque no corresponde en este segmento, el cual nosotros queremos potenciar, pero ni el apruebo ni el rechazo tienen claro que esto va a ser efectivamente lo que está escrito. El rechazo quiere rechazar para volver a ser todo un proceso constituyente de nuevo, y el apruebo quiere aprobar para modificar todo el texto prácticamente que está escrito, reconociendo incluso hoy día que hay muchas cosas que quedaron mal hechas, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato, que es lo importante aquí, que la persona que se va a levantar, a ir a votar, básicamente no va a tener ningún resultado, y los proyectos que esto conlleva están proyectados a muchos años después. Entonces, básicamente, como a usted le gusta, con números. Dígame, con números, Bernardo Javier V, ¿qué significa esta constitución para el pueblo chileno? Mira, en términos de números, ni siquiera lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que gane el apruebo o gane el rechazo, nosotros los comunes y corrientes chilenos, a lo mejor las grandes riquezas, los políticos, se van a seguir enriqueciendo como lo han hecho desde hace muchos años. Lo que sí está claro, de que la clase, digamos, trabajadora, en un país que solamente vive los recursos naturales, no invertimos dinero en investigación, desarrollo, innovación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que simplemente nosotros vamos a seguir igual de aquí hasta cuando termine su mandato el presidente de la república y no nos afecta absolutamente ni más ni menos, porque como tú bien dices, todo esto se va a ver después. Entonces, a lo mejor tiene algunas cosas buenas, a lo mejor tiene cosas malas. Yo sí me leí bastante bien y muy detalladamente esta constitución para poder tener fundamentos para cuando tenga que responder seriamente a temas que la gente me quiera preguntar, pero en lo que tú dices del día a día es la única verdad que tenemos. O sea, en este minuto hay una incertidumbre total en el país, hay una incertidumbre desde el extranjero, y al final nosotros lo que vamos a tener que hacer es volver el día lunes a trabajar y seguir con nuestra vida normal, como lo hemos hecho por mucho tiempo, viviendo la miseria que vivimos sin oportunidad y sin absolutamente ningún beneficio. El otro día yo miraba una entrevista que tuviste con Carla Valero en Canal TV, donde te preguntaban que nosotros nos comparamos con economías del mundo, nosotros nos hacemos paralelos a sistemas políticos, escuchaba a constituyentes que ya no están ejerciendo, que dicen que esta constitución es igual a una, a otra, pero la verdad es que si nosotros nos comparamos con el resto de otras constituciones, la de Estados Unidos, por ejemplo, que era el ejemplo que usted sabe, tiene una cantidad de hojas tan específicas y tan pequeñas que es exclusivamente puntual a lo que se necesita. Una estructura que armonice y que guíe la potencialidad de generar un diálogo para que todos estemos de acuerdo, lo que no está siendo esta constitución de paso. Y otra cosa importante es que esta constitución, por lo que nosotros hemos podido escuchar, no potencia ni la reinversión del dinero aquí en este país, ni tampoco a las pymes, que son el 80% fuerte de los trabajadores que tenemos hoy día. Entonces yo no sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, estoy, voy a repetir lo mismo que tú estás diciendo, o sea, el 80% de la gente que trabaja en este minuto, las rectificaciones que se están haciendo en el sistema tributario, todos los cambios, nosotros no los vamos a ver de aquí a cinco años más, y cuando entre un nuevo gobierno, si se aprueba o se rechaza, también tiene que ponerse de acuerdo en ese minuto qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esto, digamos, y si se rechaza, se va a tener que hacer una nueva constitución, porque la gente lo que quiere es dejar la constitución antigua, sin ni siquiera tomar las cosas buenas que tenía, sacar las que no corresponden, pero tampoco quieren eso. Entonces, yo pienso que aquí se politizó, que es lo que a mí me carga, digamos, en economía, cuando siempre ingresa la política en la economía, echa a perder todas las cosas. Entonces, y no es, y la verdad las cosas que una persona que sea política y que esté en un cargo de autoridad dentro del aparato estatal, es una persona 100% política y va a seguir la orden de los partidos. Y eso es lo que aquí hace falta, porque no hay una ley en la cual, por lo menos, deje que más personas que sean independientes, la gente vote por las personas y no por los partidos políticos, porque ya aquí en Chile ya está como demasiado manoseado, los partidos políticos están aburridos, no quieren saber más de los políticos, y la constitución se hizo, esta nueva constitución se hizo, nos mintieron a todos diciendo que no iba a haber políticos y está lleno de políticos, al final. O sea, básicamente, incluso los independientes eran escaños reservados de partidos políticos, entonces, y los pocos que estaban ahí como independientes netos terminaban haciendo burla de esto. Por ejemplo, esa persona que se decía enferma, que no estaba enferma, el otro participante que llegaba disfrazado de X personaje, entonces, la verdad que esto pasó a ser algo que podría haber sido interesante a un circo que lamentablemente nos llevó hoy día a estar divididos como lo estamos. A mí lo que me preocupa, Jorge, es simplemente de que viene una recesión bastante fuerte y la gente no está tomando en cuenta temas que son más importantes que estar hablando de una constitución en la cual realmente no se va a poder hacer mucho, pero sí me preocupa de que la gente no va a tener plata, no va a poder pagar, porque se quitaron todos los subsidios que el gobierno anterior había dado y además la gente tiene que alimentar a su familia, entonces, por eso es que aumenta la delincuencia, aumentan los portonazos y toda esta delincuencia que ha aumentado de una forma... Además que, de lo que usted menciona, también tenemos que... Se hizo un análisis, ¿cierto? Muy objetivo y que se determina que, por tanto, el mercado informal se va moviendo según el estado del país. Por ejemplo, se detectó mágicamente, ¿cierto? Se descubrió que para la Pascua Resurrección se venden más huevitos de Pascua, para fiestas patrias se venden más banderas chilenas, para Navidad más árboles. Entonces, los análisis que se están haciendo son bastante superficiales y se descubre que cada persona que está hoy día en un puesto irregular percibe entre los 700 y el 1.200.000. Entonces, cuando ellos quieren formalizarse, dicen, yo quiero hoy día un sueldo en mi mesa de aproximadamente 800.000 pesos mensuales para que yo salga de la calle y me formalice. Entonces, es un sueldo, o es un promedio que ningún trabajador hoy día percibe y ninguna persona que está dentro del mercado lo puede hacer. Entonces, ya para estar terminando este pequeño segmento que estamos abordando, Bernardo, me gustaría que dijeras algunas cosas que son puntuales en relación a lo que estamos viviendo. Tocaste recesión, tocaste un poco lo que corresponde a este medio mover de constitución. Entonces, sería interesante que nos dijera algunas palabritas para cortar, terminar, y ya prepararnos para el programa que sigue, que va a estar siempre tan entretenido, esperando que nuestros amigos nos comenten en nuestras redes sociales y que nos dejen sus opiniones, que es súper importante que esto sea. Ya vamos a estar programando un en vivo con Bernardo para que podamos estar dialogando todos juntos en una reunión más masiva. Bernardo. Bueno, lo más importante es decirle a las personas que tengan cuidado, porque en este minuto las tasas de intereses hipotecarios son altísimas. no se endeuden, cuiden su dinero, traten de gastar lo mínimo posible a los empresarios que por favor cooperen con la inflación que está muy alta y eso hace que la gente tenga menos cantidad de dinero para poder adquirir el producto. Y no se olviden nunca que el verdadero motor de una economía es el consumo. Si no hay consumo, la economía nunca va a crecer y no vamos a poder salir adelante. Entonces, aquí tenemos que colaborar para poder ser un país en vías de desarrollo, porque todo lo que se había avanzado, que era bastante injusto de una manera, por decirla suave, aquí existen en Chile solamente 10 familias que son las que manejan el país y el resto vive salvándose como se pueda. Y eso no es normal. Ya, entonces, nos preparamos para el capítulo que sigue, por aquí arribita van a estar las etiquetas del programa anterior para que tú los vayas buscando, no tengas que perseguir mucho el canal, van a estar etiquetadas, aquí abajo en las descripciones van a estar las orientaciones de nuestras redes sociales, suscríbete, síguenos y estamos atentos a todo lo que nos quieras decir. Bernardo, agradecemos tu tiempo, sé que estás súper ocupado, tu WhatsApp no para de sonar, así que te dejamos que tengas una súper buena mañana, tarde, noche, donde nos estén mirando, así que agradecemos tu tiempo y nos veremos en un siguiente programa de No te metas mi bolsillo o algo que se nos ocurra para seguir ayudando a la gente a conocer de una economía más sencilla como tú la sabes explicar. Que tengas buen día, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Jorge. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.